¡Suscríbete al canal! Y vea Mónica, no solamente interesados en lo que proponen los candidatos, sino también en proponer temas, y lo vimos ya en el primer ejercicio de la plataforma digital, 58% de la votación con el tema de ferrocarril de Antioquia, y vamos a seguir viendo los resultados a medida que vayamos llegando a los otros temas. Estamos primeros en tendencia en las redes sociales en este momento en la ciudad de Medellín, y estamos de quintos a nivel nacional, así que todavía tienen tiempo de seguir participando con el hashtag Debate Ciudadano, y como usted lo dice, darnos a conocer también la importancia y la relevancia que ustedes le dan a estos temas que tendrá el próximo gobernador de Antioquia. ¡Suscríbete al canal! La pregunta general con Rodolfo, la de la ciudadanía con el candidato Juan Camilo, y esta sí la iniciamos con usted, candidato Mauricio Tobón. La pregunta general para todos, ¿cuál es su plan de seguridad para el departamento y el apoyo al sector agrario? Un minuto para responder. Muchas gracias, Mónica. Antioquia, sin lugar a dudas, tiene que resolver muchos problemas hoy en materia de seguridad. Hay que pensar en tener una mayor eficiencia en pie de fuerza, en integración tecnológica alrededor de la videovigilancia, en usar la tecnología de punta para ser mucho más eficientes en materia de seguridad, y, por supuesto, un gobernador que esté pendiente siempre del tema de seguridad. Los consejos de seguridad son vitales y el liderazgo del gobernador se necesita en ellos, y ahí vamos a estar actuando. Pero también creo que la seguridad pasa por las oportunidades. Mientras que nosotros hoy sigamos teniendo jóvenes que prefieren un millón de pesos por matar a una persona, porque no tienen la posibilidad de acceder al estudio, porque no tienen la posibilidad de conectarse con una familia, porque no tienen la posibilidad de conectarse con un buen futuro, es muy difícil que tengamos seguridad. Por eso la seguridad nuestra será con oportunidades, con posibilidades y actuando de frente en la dirección que se tiene que hacer para el manejo de la fuerza pública. ¿Propone usted entonces, candidato, un incremento del pie de fuerza para, digamos, las zonas más álgidas o complejas en temas de seguridad de Antioquia? A ver, el tema hoy es complejo. Sin duda alguna, nosotros tenemos una deficiencia en esta materia. Hoy dependemos del gobierno nacional que nos asigne la cantidad de policías que necesitamos por cada 100 mil habitantes para poder tener unos logros en la materia. Por lo que yo creo que hay que avanzar como departamento en brindar posibilidades para las personas, en aniquilar temas como el microtráfico, en aniquilar la corrupción, que es un delito que sin duda alguna le quita oportunidades a las personas. Pero el tema de la seguridad requiere de un líder y así lo voy a hacer como gobernador. Muchas gracias al candidato Mauricio Tobón. Candidato Andrés Guerra, este tema implica dos aspectos, seguridad y apoyo al sector agrario. ¿Cuáles son sus propuestas? Es muy claro que Antioquia necesita un gobernador con autoridad y por eso tenemos cinco propuestas muy claras. La primera es motivar a nuestro capital humano del ejército y la policía. Lo segundo es tener un contacto permanente con los 125 alcaldes, los consejos, la asamblea y nuestros corporados a nivel nacional para conocer la minucia de lo que está pasando en el territorio. Lo tercero, fundamental, las CIAs, la presencia de la fiscalía, de la procuraduría, de la contraloría en todo el departamento. Cuarto, la tecnología 4.0 que va anexada a una red de cooperación en seguridad para una geografía extensa como Antioquia. Y quinto, Andrés va a recuperar los consejos de seguridad. Directamente voy a hacer presencia en la municipalidad y allí me mantendré para saber el entorno de seguridad. Andrés Gobernador. Candidato, con el tema agrario, del apoyo al sector agrario, ¿cuál va a ser, digamos, su propuesta y cómo va a articular además todos esos temas de seguridad? Porque finalmente son los campesinos los que terminan sufriendo todos los embates de la guerra y el conflicto. El tema agrario pasa por una geografía difícil como la nuestra. La seguridad es un punto fundamental para darle tranquilidad al campesino. Pero necesitamos una política pública integral donde la Secretaría de Agricultura también pueda entrar con la Secretaría de Medio Ambiente. También podamos llenar de confianza a nuestro campesino y generar un programa que se va a llamar Más Siembra, Más Cosecha. Ahí está el principio básico de un valor agregado en la agricultura antioqueña. Candidato de Colombia Justa, Libres, Juan Esteban Mejía, ¿cuál es su plan para la seguridad y, por supuesto, el apoyo del sector agrario de Antioquia? Tenemos que saber que la seguridad pasa por una problemática previa y es las dificultades en la formación de nuestros jóvenes. Las familias están destruidas. Hay una lucha muy interna en cada hogar. Nosotros queremos hacer un trabajo de prevención. Queremos hacer una presencia en la sociedad a través de las comunidades, los medios de comunicación del departamento como Teleantioquia. Queremos enfatizar en la disciplina. Queremos enfatizar en la problemática de nuestros jóvenes. Queremos enfatizar en la recuperación de familia. Por supuesto, haremos un apoyo vehemente en la tecnología a todo el sector de seguridad. A nuestros campesinos un respaldo completo. Ese tema de la intermediación agraria, ese medio en el cual los recursos, esas ventas de producción que no les queda a ellos suficientes recursos, vamos a trabajar fuertemente en ello. El enrielado va a ser una continuidad y sabremos la oportunidad de tener, duplicar la inversión de la agraria que tiene el departamento en estos próximos cuatro años. Candidato, ¿alguna zona específica de Antioquia, algunos productos puntuales que usted tenga dentro de su plan de gobierno con el tema del agro que quiera potenciar de alguna manera? No, tenemos que mirar el tema del pota. Allí donde ese plan de ordenamiento agrario tenemos que tomar, identificar las zonas. Eso nos ha dicho que hay zonas donde la producción agrícola puede durar más y otro menos. Ese elemento que viene de esta administración tenemos que potencializarlo y dar una variabilidad. Y no solamente eso, sino utilizar ese producto y hacer clúster que vayan a vender productos dinamizados y cambiados, diferentes en el fin hacia la comunidad internacional. Muchas gracias, candidato. El turno ahora para Juan Felipe Palau. ¿Qué va a hacer usted por la seguridad y el sector agrario en Antioquia? Estamos a pocos meses del 2020 y Antioquia no es pacífica. ¿Por qué? Por una causa coyuntural y una estructural. La coyuntural, un régimen nacional que anunció que iba a ser triza la paz y nos está retrocediendo a un conflicto político, social y armado. Y una causa estructural que tiene que ver con la difícil y deficiente distribución de la tierra y de los medios de producción. En ese sentido, el departamento está en un grave problema. Los indicadores de violencia vienen subiendo. Cuatro subregiones, el Bajo Cauca, Urabá, Magdalena Medio y el Valle de la Burrá, nos muestran un crecimiento impresionante en temas de violencia. El año pasado fue el más grave en el asesinato de 31 líderes sociales y derechos humanos. Nuestra propuesta es articular una paz completa con una seguridad íntegra e integrada que nos permita reconciliación social, reintegración ciudadana y rehabilitación territorial con conocimiento, oportunidades y autoridad. Doctor Juan Felipe, no le escuché hablar nada del tema de narcotráfico y microtráfico que finalmente termina siendo el combustible, el motor de muchos de los actos de violencia que se viven en Antioquia. El narcotráfico y el microtráfico tienen que ver con esa desafortunada relación que se ha generado en buena parte de la dirigencia tradicional, tanto pública como privada, que ha sido tolerante con el narcotráfico y el delito. Y en ese sentido, con toda claridad lo decimos, ante todo, oportunidad para sacar a los jóvenes del conflicto, pero también toda la autoridad del Estado para articular los mecanismos necesarios para erradicar sin glifosato, sustituir los cultivos y generar nuevos modelos de desarrollo que nos permitan que los campesinos se dediquen a otras cosas. Gracias, candidato. ¿Cuál es su plan de seguridad para el departamento y el apoyo al sector agrario? Lo escuchamos, candidato y don Mauricio Pérez. Yo propongo ejercer un liderazgo civil de la seguridad. Eso tiene que estar en manos del gobernador y, por supuesto, de cada uno de los entes territoriales, en este caso de los municipios. Nosotros tenemos un instrumento que se llaman los planes integrales de seguridad. El gobernador, cada uno de los alcaldes, está obligado a diseñarlos como política pública, identificando los problemas de cada territorio. Porque es que la seguridad en Antioquia es muy diferente en cada territorio. Somos muy desiguales y tenemos retos diferentes. Entonces, es muy importante integrarnos la seguridad civil, la gobernación, los municipios, la policía, la fiscalía, el ejército, con un propósito común. Hablando de la agricultura, es muy importante porque hay que llevar oportunidades al territorio. Yo me propongo conectar los mercados con el productor, así como lo hicimos en Cafés Especiales, que fue un diseño con ciencia, tecnología, educación, acceso a crédito. Cómo transformamos una actividad productiva y la propusimos en todo el mercado mundial. Gracias, candidato. A propósito de eso, me llama la atención el tema del liderazgo civil de seguridad. ¿Cómo garantizar que esa propuesta no sea permeada por algunos delincuentes o bandidos que tratan de sacar provecho de casos donde la ciudadanía o los civiles están trabajando, en este caso, por la seguridad? Es que es una obligación nuestra como mandatarios. Es una obligación como gobernadores. Es una obligación como alcaldes. Liderar esa seguridad civil. Para eso están los consejos de seguridad. Es que la seguridad, y sé que la policía está en esto, la seguridad, no solamente la seguridad directa y el delito que uno ve, sino que la seguridad pasa por temas estructurales, pasa por temas culturales. Entonces, hay que juntar y articular todos los elementos, no solamente la represión, sino las oportunidades, para poder verdaderamente tener una seguridad que perdure en el tiempo. Muchas gracias, candidato. El turno ahora para el candidato Rodolfo Correa. Seguridad y sector agrario, candidato. Hombre, vea, las cosas por su nombre y sin tanta vuelta y sin tanto adorno. El problema central de la violencia en Antioquia es el narcotráfico. El narcotráfico es tan grave en Antioquia que hoy hay varias organizaciones dedicadas exclusivamente a él que se han convertido en grupos ilegales. Los que anteriormente eran carteles, hoy son grupos ilegales armados. El ELN, el Clan del Golfo, las dos disidencias de las FARC, frente 18 y 36 que todavía delinquen, ya son carteles del narcotráfico. En Antioquia se producen 22 mil 513 toneladas, o perdón, kilos de cocaína en cinco municipios que son Tarazá, Cáceres, Valdivia, Ituango y Anorí. Los voy a militarizar y voy a crear un bloque de búsqueda para cada una de esas organizaciones hasta perseguirlos. La otra es que mientras nosotros estamos erradicando 14 mil hectáreas de hoja de coca, ellos nos siembran 15 mil. Ahí va a estar el punto siguiente, centrarnos no solo en la erradicación, sino en impedir que... Muchas gracias, candidato, por su respuesta. Les recordamos un minuto de respuesta para la pregunta principal, 30 segundos para la contrapregunta. En ese orden de ideas, candidato, lo escucho hablar mucho de tema militar, de fuerza y el sector agrario. ¿Qué hacer con los campesinos? ¿Cómo apoyarlos? Ahí viene el siguiente punto que le iba a decir. Resulta que nosotros estamos centrados en la erradicación y estamos usando el glifosato. ¿Saben ustedes cuánto vale la fumigación de una hectárea de glifosato? 72 millones de pesos. Eso es una locura, porque entre más erradicamos, más siembran. Yo tengo una propuesta directa para el agro para impactar las familias. Yo me voy a encargar de pagarle a cada familia 20 millones de pesos por hectárea que erradiquen y que ellos siembren. La hectárea erradicada la vamos a extinguir el dominio y se la vamos a adjudicar a la familia que practique la erradicación. Ahí reactivamos el agro. Gracias, candidato. Gracias, candidato, por su respuesta, su contrapregunta, la cual tiene 30 segundos para responder. Este bloque lo finalizamos con Juan Camilo Restrepo, el candidato por el Partido Conservador. Escuchamos su postura. La seguridad es un valor de la democracia. Juan Camilo Restrepo le va a recuperar la seguridad al Departamento de Antioquia con conceptos de microgerencia, consejos de seguridad subregionales cada ocho días en el territorio, no en el piso 12 de la gobernación. Además, vamos a promocionar cuando se requiera actividades y operaciones entre la policía y el ejército, especialmente en áreas rurales. Vamos a activar 800 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial para prevenir el delito en Antioquia. Vamos a trabajar con los oficiales y los suboficiales en uso de buen retiro en nuestro departamento. Además, en el tema del agro, vamos a implementar la estrategia que he denominado PLIN, productividad y defensa de la propiedad privada, logística, innovación y fortalecimiento del mercado del agro antioqueño. Candidato, habló usted de cámaras de seguridad de reconocimiento facial como una de las estrategias para el departamento. ¿Eso cuánto tiempo le tomaría en su eventual gobernación instalarlo y tenerlo en funcionamiento de una manera efectiva? Antioquia hoy tiene 500 cámaras, de las cuales solo funcionan 300. Nos proponemos, a partir del 1 de enero, articular el sector privado y, por supuesto, subregionalmente, instalar para llegar a 800 cámaras de vigilancia y reconocimiento facial en los próximos cuatro años, que no solamente saldrían de los recursos del fondo del departamento, sino de recursos del gobierno nacional, de un fondo que se conoce como Fonsecón. Tenemos que recuperarle la autoridad y la seguridad del departamento. Muy bien, muchas gracias, señores candidatos. En este tema de la seguridad y el apoyo al sector agrario, por supuesto, también tenemos la participación de los televidentes, quienes durante las últimas 36 horas estuvieron priorizando temas en la plataforma digital dispuesta por Minuto 30 y Telemedellín. Vamos precisamente a mirar la pantalla, los invitamos. Vamos a subir un poco la pantalla. Son cuatro opciones las que se les dio a los ciudadanos, combatir a las disidencias de las FARC y a otros grupos ilegales, combatir el microtráfico y los cultivos ilícitos, aumentar la presencia de la fuerza pública en las zonas rurales y, por supuesto, mayor apoyo económico al sector agrario. Candidatos y televidentes, miren lo valioso de estos ejercicios que se abren a la ciudadanía. Aquí en este caso, y es primera vez que nos pasa, hace ocho días no nos ocurrió, se presenta un empate entre la primera y la última propuesta que se hizo. Aquí les damos la libertad a cada uno de los candidatos para que elija si quiere contar su propuesta sobre combatir a las disidencias de las FARC y otros grupos ilegales o elegir el último mayor apoyo económico al sector agrario. Además, Mónica, yo me atrevería a decir algo. En los dos puntos hay una relación. Si usted combate los grupos delincuenciales, por supuesto, va a haber un impacto también positivo en el sector agrario. Son directas. Tiene toda la razón Oscar, ambas con el 33%. Iniciamos este bloque entonces con el candidato del Centro Democrático. Lo escuchamos. Luego del anuncio de Iván Márquez de decirle a Colombia que tendríamos una segunda marquetalia, nosotros proponemos blindar Antioquia y la manera para blindar Antioquia es un proceso de llenar de confianza a nuestra fuerza pública, policía y ejército. Necesitamos un gobernador con autoridad, un gobernador que entienda que hay que tener un contacto permanente con los 125 municipios, con sus alcaldes, que hay que tener tecnología 4.0, que vamos a recuperar la red de seguridad del departamento de Antioquia y que para blindar Antioquia tenemos tres propósitos en tres escenarios bien difíciles. Uno, el microtráfico. Dos, la extorsión. Y tres, la presencia de bandas criminales unidas entre ELN y las FARC. Allí estaremos para asumir la responsabilidad y la autoridad. Doctor Juan Esteban Mejía, ¿cuál de los dos temas quiere priorizar usted en este caso? Indiscutiblemente que necesitamos trabajarle al sector humano, a la familia. Por supuesto que queremos enfatizar que en un país de necesidades, donde hay conflictos, donde hay lucha, donde hay diversidad de conflictos, tenemos que decirle que vamos a aportar al desarrollo social. ¿Con qué me voy a comprometer? Me voy a comprometer con duplicar la inversión que hizo esta administración que está terminando del doctor Luis Pérez en el sistema agrario y vamos a incluir unos recursos fuertes en que el campesinado pueda tener la plena seguridad de que este es un gobierno y va a ser un gobierno de oportunidades para el desarrollo familiar, social y agrícola. Eso nos va a ayudar a que el conflicto baje, porque cuando nuestros jóvenes, nuestras familias están en un contexto de salud, de bienestar, la lucha armada va a menguar. Esa lucha armada creció porque se quitó la oportunidad familiar de la sociedad. Gracias, candidato, por su opinión y ahora escuchamos a Juan Felipe Palau, su minuto. La articulación de la primera y tercera línea estratégica de nuestro programa de gobierno Antioquia Viva nos habla de paz completa con seguridad humana, una visión complementaria e integrada que desde una nueva Secretaría de Seguridad, Convivencia y Paz nos va a permitir articular con un enfoque de rehabilitación territorial y reforma agraria cuatro grandes estrategias. Una de conocimiento predictivo, vamos a recuperar el sistema de información para la seguridad y la convivencia articulado a catástrofos multipropósito. Segundo, vamos a tener cultura ciudadana y un plan de pacto social que articule los planes de desarrollo territorial y los planes de erradicación para enfocarnos en lo que tiene que ver con cultivos ilícitos, un tema de autoridad legítima para que realmente haya grupos de tarea para perseguir a los grupos ilegales y finalmente generaremos lo que tiene que ver con oportunidades, fondos suficientes para atender esta estrategia. Muchas gracias, doctor Iván Mauricio, lo vi analizando mucho la pantalla. Sí, estaba posible. Hay un empate, sí, yo lo vi sacando cuentas incluso. ¿Sobre cuál de los dos temas quiere hablar o sobre los dos? Entonces, es que lo que me impresiona es, esto es como una encuesta, ¿cierto? La gente le preocupa la seguridad y le preocupa los ingresos y ese es el reflejo de lo que está sucediendo en Antioquia y en el país. Sin lugar a dudas a las disidencias de las FARC hay que perseguirlas, le hicieron trampa al país, engañaron al país. Este país fue generoso con los acuerdos de paz y estos señores de las disidencias le están haciendo trampa y hay que perseguirlos. Pero una muy buena forma de cambiar lo que está sucediendo en los territorios en Colombia y en Antioquia específicamente es a través del apoyo al sector productivo, a la agricultura, perdón. Nosotros creamos el Banco de las Oportunidades. Ese banco otorgó más de 41 mil millones de pesos y aproximadamente a 10 mil microempresarios. En esos microempresarios el 33% era el sector agrícola. Nosotros tenemos que llevar esas mismas posibilidades de financiamiento al sector agrícola y tenemos que juntar los mercados, por supuesto, con los productores. Gracias, candidato. Escuchamos ahora al aspirante por la Alianza Social Independiente, Rodolfo Correa. Respondamosle a los antioqueños. Hombre, para que sepan ustedes más o menos en qué estamos. El 73% de los alimentos que se consumen en Medellín y en el Valle de Aburrá no se producen en Antioquia. Un 64% se produce en otros departamentos y un 9% se produce en otros países. Antioquia está importando fríjol, maíz, arroz, papa, hortalizas. Eso es una vergüenza cuando Antioquia tiene todos los pisos térmicos y todas las posibilidades de producir. Nosotros tenemos un problema gravísimo porque hoy nuestros campesinos tienen en promedio una edad de 55 años. Es decir, en 10 años en Antioquia no va a haber quien siembre la comida. La seguridad alimentaria es un problema prioritario para la seguridad y estabilidad de los estados. Nosotros vamos a meterle toda la energía al agro y vamos a especializar cada subregión de acuerdo a una línea productiva. Pero si nosotros primero no recuperamos la seguridad y establecemos el orden, todo peso que se invierta será en vano. Muchas gracias. Doctor Juan Camilo Restrepo, ¿cuál de los dos puntos quiere priorizar usted? Queremos hablar del campo antioqueño. El campo antioqueño tiene que ser productivo. Dependiendo de la capa vegetativa, de las fortalezas de las subregiones, vamos a convertir el campo antioqueño productivo. Desde el punto de vista logístico, tenemos que fortalecer la red terciaria, pero por supuesto unos centros de acopio para que la comercialización vía esquemas asociativos pueda acabar esa intermediación entre el productor y quien es el consumidor final. Vamos a ser totalmente ingeniosos para poder renovar la mano de obra del campo antioqueño. No solamente el promedio es 55 años, sino que nuestros jóvenes no están viendo atractivos el trabajar el campo antioqueño. En lo que tiene que ver con el mercado, fortalecer el proceso de exportación del café, del banano, de los cítricos, del aguacate haz y por supuesto que ese proceso de mercado se haga por el sistema portuario de Urabá, especialmente por Puerto Antioquia. Gracias, candidato. Es el tiempo para el aspirante Mauricio Tobón. Sin duda alguna, a los antioqueños encuestados les preocupan los dos temas, las FARC, disidencias y el desarrollo del campo. La mejor manera de atacar a esas disidencias de las FARC es quitándole a los jóvenes de la guerra. Hoy, en todas las subregiones del departamento, hay jóvenes que no tienen una alternativa diferente a ser parte de un actor armado ilegal. No hay educación, no hay salud, no hay posibilidad de financiar un proyecto productivo, no hay manera de que ellos puedan involucrarse de mejor manera en la sociedad. Vamos a trabajar en Antioquia para crearles oportunidades a esos jóvenes, para que puedan desarrollar sus proyectos productivos, para que puedan estudiar la carrera que siempre soñaron hacer, para que puedan ser los deportistas del futuro, para que puedan ser los hombres de familia, las mujeres de hogar y de familia que siempre han soñado ser. Pero no podemos pensar en que esto solamente es bala, bala, bala. No queremos más sangre, no queremos más hijos derramados y llenos de dolor. Queremos futuro y posibilidades para los jóvenes del campo. Gracias, candidato, por su opinión. Ocho de la noche, cuarenta minutos. Así finalizamos este segundo bloque de seguridad y sector agrario. Y pasamos entonces a una nueva temática. Antes agradeciéndole a todos los televidentes que están conectados y a los que apenas enlazan con la señal de Telemedellino de Minuto 30, recordándoles que estamos en directo con siete de los ocho aspirantes a la gobernación de Antioquia y que los estamos leyendo en numeral debate ciudadano. Claro que sí, Mónica. Pasamos al siguiente tema, también bastante importante para el desarrollo del departamento, vivienda y educación. En este tema no hay contrapregunta. Tenemos el ejercicio, claro, de la participación ciudadana a través del sondeo. Comenzamos entonces la pregunta. ¿Cuál es su plan para garantizar vivienda y educación en el departamento de Antioquia? Aquí iniciamos entonces con el candidato Juan Esteban Mejía. Adelante y lo escuchamos en su minuto. En el tema de educación es importante considerar un aspecto. El departamento de Antioquia tiene una población importante que no ha sido atendida. Tenemos que decirle a todos los jóvenes que en esta administración de estos cuatro años vamos a priorizar el aspecto familiar. Colombia Justa Libres ha propuesto en estos días una participación activa de los padres de familia en el qué hacer educativo. Vamos a generar la gratuidad educativa para los niños. Hoy los jóvenes de bachillerato de sexto a once no tienen comida, no tienen nutrición. Vamos a fortalecer el plan de alimentación. Vamos también a utilizar los parques educativos y los vamos a transformar y les vamos a utilizar como centros de educación. Porque aquí en Colombia la educación es por atención de alumno per cápita. O sea, si hay alumnos atendidos en escenarios, esos beneficios serán económicamente para el departamento. Gracias al candidato. Vamos a escuchar la propuesta del Pueblo Democrático y de la Colombia Humana UP en voz del candidato Juan Felipe Palau. Su plan para garantizar vivienda y educación en Antioquia. Estamos a pocos meses del 2020 y Antioquia no es educada y persiste el déficit de vivienda, tanto cualitativo como cuantitativo. Tenemos 55 mil familias todavía buscando casa, 240 mil en malas condiciones. Tenemos unos resultados de las pruebas a ver que nos muestran que de 100 colegios, solo 6 oficiales están dentro de esos primeros 100. Nosotros vamos a articular en dos de nuestras líneas, las de inclusión social y las de ambiente sostenible, desde un enfoque de hábitat con la educación como motor de desarrollo. Tenemos un plan que va a integrar, por un lado, todo lo que tiene que ver con la universidad digital y los parques bibliotecas. Adicionalmente, el mejoramiento de la calidad de la vida de los docentes y tendremos una cualificación de los parques biblioteca y la regionalización de las universidades públicas. Es una articulación en unos núcleos de vida ciudadana con planes alrededor de los planes de ordenamiento territorial. Doctor Iván, Mauricio Pérez, ¿cuál es su plan de vivienda y educación en el departamento? Yo tengo unas cifras diferentes a las que tiene Juan Felipe, aproximadamente 97 mil es el déficit en cantidad de viviendas en Antioquia y aproximadamente 400 mil en mal estado. Nosotros vamos a activar la mesa de vivienda de Antioquia para articular los diferentes actores. Miren, recursos existen, recursos hay en el gobierno nacional a través del OCAD de Paz, recursos hay a través del Fondo Colombia en Paz para poder intervenir la vivienda en Antioquia. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo también desde el punto de vista del acueducto y el alcantarillado. Ahora, educación que no se me quede por fuera, muy importante, nosotros tenemos un reto gigante y es la cobertura y la calidad de la educación rural. Vamos a implementar la escuela rural de Antioquia en todo el departamento. Esto ya ha venido a funcionar en el departamento de Caldas con muy buenos resultados, donde la gente se gradúa a bachillerato el 100%. Eso lo vamos a hacer. También vamos a preparar muy bien a los maestros y maestras porque son los actores más importantes dentro de las escuelas en los territorios. Gracias, candidato. Tiempo para escuchar a Rodolfo Correa de la Alianza Social Independiente. Sí, voy a hablar yo como profesor. Llevo 15 años de docente universitario y acabo de escribir un libro sobre emprendimiento y educación al que llegué a una conclusión bastante preocupante. Nuestro sistema educativo tradicional ha colapsado. Nosotros estamos educando a nuestros jóvenes para ser desempleados muy preparados, pero un desempleado preparado no es más que un desempleado. Nosotros necesitamos reorientar nuestro modelo educativo para dar educación pertinente para el desarrollo económico local, individual y familiar. Si nosotros seguimos como vamos, no tenemos futuro. Se están graduando al año en Colombia 420 mil personas que no son capaces de ingresar al mercado porque el mercado no tiene la capacidad de absorberlos. Nosotros vamos a crear la Fundación Antioquia Siempre Adelante, la primera escuela pública del mundo de formación en el ser, en el pensamiento productivo, en el liderazgo, para dar educación pertinente para el desarrollo económico de acuerdo a cada municipio, de acuerdo a cada subregión. Muy bien, muchas gracias. El turno ahora para Juan Camilo Restrepo. Educación y vivienda. En Antioquia vamos a implementar un gran programa de legalización de predios. Segundo, vamos a realizar un gran trabajo con las cajas de compensación. Vamos a trabajar en la articulación para que se puedan revisar los planes de ordenamiento territorial de los entes territoriales en el Departamento de Antioquia. Desde el punto de vista cuantitativo, nos proponemos en los próximos cuatro años crear más de 15 mil nuevas viviendas en el Departamento de Antioquia. Y en lo que tiene que ver con aspectos cualitativos, queremos mejorar más de 20 mil viviendas en nuestro departamento. En el tema de educación, vamos a mejorar la cobertura y la calidad, especialmente en la educación media, mejorando los indicadores y los porcentajes. Y en la educación superior, vamos a articular los 80 parques, biblioteca, con lo que se conoce como la Universidad Digital. Y en términos de educación, vamos a recuperar la urbanidad de Carreño, los deberes del ser humano para con el semejante. Gracias, candidato. Tiempo para el aspirante del movimiento Tú Puedes, Mauricio Tobón. Son dos temas bastante extensos para hablar sobre cada uno de ellos. Sin duda alguna, la vivienda tiene que ser una prioridad para cualquier gobernante en Antioquia. El mejoramiento de viviendas lo reclaman en todos los rincones de Antioquia como una gran necesidad. Y nos vamos a enfocar para mejorar ese déficit que hoy existe de vivienda propia en el departamento de Antioquia, buscando las instancias nacionales que sean necesarias y buscar que haya más propietarios de vivienda propia en el departamento. He propuesto para la educación en Antioquia, fortalecer la niñez, pensar en la primera infancia, como la gran posibilidad de que en un plan de largo plazo, de unos 15 o 20 años, tengamos niños con buena nutrición y con buenas posibilidades de futuro. Integra las cinco universidades que tiene el departamento para construir 150 mil nuevos grupos de educación superior y que no se quede ningún joven en Antioquia sin la posibilidad de acceder a la educación superior. Apuesta para la niñez y apuesta para el acceso a la universidad en Antioquia. Candidato Andrés Guerra, su propuesta. Oscar y Mónica, en 30 segundos cada uno hablar de educación y vivienda es difícil, pero vamos a resumir. En el tema de educación propongo conectar a Internet las 3.921 escuelas rurales de Antioquia. Hoy solo tenemos 450 escuelas rurales conectadas a Internet. Esos son 450 escuelas. Y en el tema de vivienda proponemos un mejoramiento de vivienda por 9 millones de pesos. 2 millones que pone el propietario en mano de obra, 2 millones que pone el alcalde municipal y 5 millones que pondrá el gobernador. ¿Para mejorar qué? Techo, piso, batería de baños y cocina. Y además agregar un panel solar a dicha vivienda para energía limpia. Nosotros conectaremos esa relación de la escuela rural con Internet para dar una educación con tecnología y además para que puedan estudiar en la tarde esa educación superior virtual. Gracias, candidato. Ahora los invitamos a ustedes para que miren qué opinó la ciudadanía sobre vivienda y educación y cuál fue esa prioridad que ellos notaron. En pantalla entonces vamos a revisar los temas que fueron acceso a los servicios públicos en las viviendas, legalización de predios, aumento de cupos para educación superior y combatir la deserción escolar. Bueno, el ganador ahí está. Aumento de cupos para la educación superior con un 41%. Hubo otro empate, ¿vió? Sí. Hubo otro empate en otros dos temas, pero bueno, en este caso ganó el relacionado con los cupos para educación superior. Doctor Juan Felipe, ¿qué responderle a los antioqueños? Mire, sobre la base de articular un programa de hábitat sostenible y de educación como motor de desarrollo, aprovecharemos la revisión de los planes de ordenamiento territorial para que eso nos oriente en el siguiente planteamiento. Desde una clara dignificación del docente y un plan de integración entre lo que es el mejoramiento de la infraestructura básica que existe con los parques bibliotecas, vamos a avanzar en una real regionalización, no solo en las universidades públicas, sino de su articulación propedeutica. Es decir, con los tecnológicos y técnicos para que realmente en todas las subregiones haya oportunidades para ingresar en una mayor cantidad y mayor especificidad los jóvenes que quieren continuar en la educación superior. Esto se logra desde un concepto de núcleos de vida ciudadana subregional, en donde obviamente la conexión que ya proponíamos en infraestructura con unos nuevos reasentamientos y mejoramientos de vivienda nos van a permitir soñar con un departamento repoblado y donde la gente estudia feliz y se desarrolla en sus territorios. Tiempo para el candidato Ivo Mauricio Pérez. Sin lugar a dudas, tenemos que hacer un esfuerzo por profundizar la oferta de educación superior en los territorios. La Universidad de Antioquia lo ha hecho, pero mi sueño es que tengamos por lo menos una universidad, una institución técnica y una institución tecnológica en cada uno de los territorios de Antioquia para que se complementen de acuerdo a las necesidades específicas que tengan cada uno de los territorios y las potencialidades de los territorios. Pero aquí hay que ir un paso atrás también. Tenemos que preparar muy bien a nuestros bachilleres para que puedan acceder a la universidad. Yo me propongo seguir con el programa Vamos a la Universidad que lo tuvimos hace cuatro años en la Gobernación de Antioquia para que preparemos a los chicos y las chicas para entrar a la universidad y también para que escojan la carrera que más les guste. Esto es muy importante y lo que tenemos que hacer también con los parques educativos. Los parques educativos tienen que ser esos centros de ciencia, tecnología, innovación y educación, por supuesto. Muchas gracias. Profesor Rodolfo, ¿qué hacer con la educación superior? Los desempleados, profesor Rodolfo, los desempleados muy preparados piden aumento de cupos en educación superior. Pero sabes qué, mi querida Mónica, que eso lo dice la gente que la encuesta, pero la realidad dice otra cosa porque en la investigación que yo hice y en el mundo actual, ¿cómo les parece a ustedes que hoy hay un gran problema de acceso a la universidad? Pero no porque la gente no quiera, ojo pues, no porque no haya cupos para ir, sino porque ya cada vez menos estudiantes quieren ir. Es decir, ya el problema no es solamente de oferta, sino de demanda. ¿Por qué? Porque los muchachos cuando van a la universidad están pensando, ¿y yo a qué voy a ir a la universidad? Sí, vi que aquel fue a la universidad cinco años y ya está varado. Eso es un problema muy grave. Lo que tenemos que preocuparnos nosotros en el gobierno de Antioquia y nos vamos a preocupar es el contenido de la educación. Nosotros vamos a dar educación en el ser, el saber y el hacer, porque hoy solo estamos centrados en el saber, en los datos, y los datos están en Internet. Por eso los muchachos prefieren un curso en YouTube que ir a pagar una matrícula bien cara. Candidato Juan Camilo Restrepo, lo escuchamos. La cobertura de la educación superior en Antioquia es lamentable. Llegamos al 38% en nuestro territorio. Por eso nos proponemos en los próximos cuatro años no solamente crear 50 mil nuevas becas, 12 mil 500 por año, sino 17 mil nuevos cupos año tras año. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, por supuesto, con la universidad digital, también con una gran estrategia de regionalizar la universidad de Antioquia, el Politécnico y el Tecnológico de Antioquia. Y esa regionalización, por supuesto, tiene que ir de la mano, de la pertinencia, de cuáles son las vocaciones económicas, cuáles son las demandas que se requieren para que nuestros estudiantes, una vez terminen el ciclo de educación, puedan ingresar a la vida laboral. Por supuesto, también vamos a fortalecer lo que es la educación técnica y tecnológica, para que los muchachos, una vez salgan de la educación media, tengan un paso a la universidad y a la educación superior. El candidato Mauricio Tobón, ¿qué va a hacer con el tema de la educación superior? Primero, quiero decirles que estoy preocupado, porque voy a ser gobernador de Antioquia y quería que uno de ellos fuera mi secretario de Educación, pero todos saben tanto que va a ser difícil escoger. Quiero decirles que hoy hay una gran dificultad entre cobertura y competencia. Es muy importante definir esto en el modelo de educación que queremos para Antioquia. Nuestras regiones se están apartando, su gente y sus personas, de lo que realmente están necesitando en el modelo educativo. Tenemos que mirar la especialización de cada una de nuestras regiones y formar los jóvenes para que puedan atender la demanda laboral que se da en las subregiones del departamento. Por eso es vital trabajar muy fuerte en la regionalización de la educación superior en Antioquia y en la universidad digital. Esa es la gran herramienta para llegar a todo el departamento con educación superior. Es la nueva manera de permitirle que miles de jóvenes puedan estudiar lo que quieren en el tiempo que ellos quieren y de la manera como quieren. Por eso vamos a trabajar así. Gracias, candidato. ¿Qué le respondemos a estos jóvenes con esta necesidad, candidato Andrés Guerra? Única, el tema es que la geografía es nuestra amenaza. Es quebrada, es distante, es lejana. Nosotros tenemos que buscar la utilidad y descentralizar la educación superior. Y la única manera de descentralizar la educación superior es conectar las escuelas rurales a Internet. Acuérdate el número que le daba ahorita, 3,921 escuelas rurales. Hoy solo conectada el 12%, 450. Si no hay conectividad a Internet, no hay escuela, no hay educación superior virtual. Entonces, conectar y desde ese momento generar un bachillerato noveno grado, un bachillerato técnico, que estudien hasta las 12, 1 de la tarde en esa educación de bachillerato y a partir de las 2 de la tarde los jóvenes de región puedan estudiar su educación superior virtual. Ahí empezamos a generar una conectividad y también una afluencia a esa educación superior, que es una educación sobre todo pertinente. Candidato Juan Esteban Mejía, los antioqueños quieren ir a la universidad. Bueno, ya les estoy anunciando, el próximo 1 de enero, como gobernador, ya tenemos 80 sedes universitarias. Esas 80 parques educativos los voy a colocar para que se amplíe la cobertura. En las universidades públicas que tenemos acá en nuestro territorio, las vamos a abrir las 24 horas al día. ¿Qué significa eso? 24, 7, 30 días festivos, porque necesitamos ampliar la oportunidad de acceso. Eso lo vamos a comprometer desde el primero de enero. Otro de los aspectos necesarios es el tema de la virtualidad y necesitamos apostarle a que haya oportunidad de acceso educativo. Eso nos ayudará también a que la esencia de la universidad, que es docencia, investigación y proyección social, podamos tener más personas capacitadas, más jóvenes en la actividad que deben de tener en su edad escolar y que puedan ayudarnos en el desarrollo social, familiar e institucional de nuestro departamento. Candidatos, así finalizamos el bloque de vivienda y educación. Tiempo de hacer también una nueva pausa para comerciales. Nos seguimos manteniendo entonces en ese primer lugar de tendencia en Twitter en Medellín y en el quinto en el país con el numeral debate ciudadano en esta alianza de Telemedellín y minuto 30. Claro que sí, no se desconecten. Todavía faltan dos importantes temas para hablar con quién será el próximo gobernador de Antioquia o por lo menos parte de los candidatos están acá.